En mi mercado de Sonora todos quieren bailar Cuando retumba el sazón y el repique del timbal Cuidado con Gulliver que te lo puedes tapar Aquí la gente del barrio si se da a respetar Pásale que tú querías Tu brujería o fruta del día ¿Qué es lo que tú andas buscando? Aquí lo consigo, bonito y barato Toda mi gente firme y bien trabajadora Laboran diarios sin importarles la hora Soy comerciante de corazón Invito al son, ven báilalo En mi mercado de Sonora todos quieren bailar Cuando retumba el sazón y el repique del timbal Cuidado con Gulliver que te lo puedes tapar Aquí la gente del barrio si se da a respetar En mi mercado de Sonora todos quieren bailar En mi mercado de Sonora todos quieren bailar En mi mercado de Sonora todos quieren bailar Gracias.